Los Elegidos, glorificando al Señor Derrámate Señor, derrama de tu Espíritu Derrama tu poder, derrama tu amor Ven derrámate Seriento estoy, ven lléname Y con tu sangre Jesús ven y enviame Sanando en mí toda miseria Que tú eres mi Señor, dador de vida Dador de vida Por eso te amo tanto Señor Por eso te amo tanto a mi Dios Que no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo yo vivir Por eso te amo tanto Señor Tanto, tanto, tanto Mi Dios Eres mi fortaleza y mi vida Solo contigo encuentro la salida Oh eres mi fortaleza Señor Eres el Rey, eres el Todopoderoso Solo en ti hay salvación Jamás podría vivir sin ti Señor Te amo mi Rey Derrámate Señor Derrama de tu Espíritu Derrama tu poder Derrama tu amor Ven derrama tu amor Ven derrama tu amor Ven lléname Ven lléname Y con tu sangre Jesús ven y enviame Sanando en mí toda miseria Porque tú eres mi Señor Porque tú eres mi Señor Dador de vida Dador de vida Por eso te amo tanto Señor Por eso te amo tanto a mi Dios Que no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo yo vivir Por eso te amo tanto Señor Tanto, tanto, tanto Mi Dios Eres mi fortaleza y mi vida Solo contigo encuentro la salida Tú eres mi fortaleza y mi vida